Ya se prepara el Consejo Nacional Electoral para dar los resultados. Vamos a escuchar parte de esta actividad. ...de elecciones municipales y regionales 2021 por parte del ciudadano Pedro Enrique Calzadilla Pérez, presidente del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas, pueblo de Venezuela. Hoy ha concluido una extraordinaria y exitosa jornada democrática. El pueblo de Venezuela nuevamente se ha dado cita en los centros de votación, en las mesas de votación y ha hecho sentir y ha hecho pronunciarse nuevamente la voluntad popular. La soberanía popular. Es el espíritu democrático del pueblo venezolano que nuevamente se ha impuesto. Queremos felicitar y agradecer, primero que nada, al pueblo de Venezuela, a los electores y las electoras, a las organizaciones con fines políticos, a los partidos políticos, a las candidatas y los candidatos, a los trabajadores y a las trabajadoras del Consejo Nacional Electoral, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Operación República, y a los otros entes del Estado que con su concurso, su trabajo denodado, han hecho posible la culminación exitosa de este nuevo desafío electoral. La jornada transcurrió en paz, sin hechos notables que desmeriten la vitalidad y fortaleza de este proceso electoral. Quiero proceder a leer el primer boletín con los resultados que hasta ahora tenemos establecidos. Con una transmisión del 90.21% y una participación del 41.80% de la población, de los electores y las electoras. Y un total de 8.151.793 ciudadanos y ciudadanas, gracias. Voy a proceder a leer los resultados que tenemos consolidados con esta transmisión para los cargos de gobernadora y gobernadores y para la Alcaldía de Caracas. El primero y segundo lugar son datos todavía pendientes por ser confirmados con la transmisión restante, pero que marcan, sin duda, ya dan una idea del comportamiento de los electores. Comienzo por el municipio Libertador, Alcaldía de Caracas. Carmen Teresa Meléndez Rivas, Partido Socialista Unido de Venezuela, con 360.389 votos, constituye un 58.93% y una participación del 36.32%. Lo sigue, la sigue Antonio Domingo Ecarri Angola, del partido Lápiz, con 95.045 votos para un 15.54% de los votos y una participación del 36.32%. Estado Anzuategui, Luis José Marcano Salazar, del PSUV, 213.511 votos para un total del 45.98% de los votos hasta ahora totalizados, retransmitidos y una participación del 43.29% de los votos. Lo sigue José Dionisio Brito Rodríguez, en el estado Anzuategui, en el segundo lugar del partido Proyecto Venezuela, perdón, Primero Venezuela, 132.733 votos, lo que significa un 28.58% de los votos emitidos y una participación del 43.29%. Estado Apure, Germán Eduardo Piñate Rodríguez, Partido Socialista Unido de Venezuela, para un total de votos de 64.601 votos, lo que representa el 43.33% del total y una participación del 47.12%, que es la cifra para el Estado Apure. Lo sigue Gianluis Lipa Preciosi, de la Mesa de la Unidad Democrática, con 62.708 votos, para un total de 42.06% de los votos emitidos. Estado Aragua, una participación en el Estado Aragua del 36.60%, encabezando hasta ahora Carina Isabel Carvio Bejarano, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con 243.393 votos, para un 51.76%. La sigue Luis Eduardo Agdel Martínez Hidalgo, de Acción Democrática, 94.117 votos, para un 20.02%. Estado Barinas registró, hasta ahora registra una participación del 45.49% de electores y electoras. encabezando Argenis de Jesús Chávez Frías, del PSUV, un total de 93.097 votos, lo que representa el 37.05%. en el segundo puesto, Freddy Francisco Superlano Salinas, de la Mesa de la Unidad Democrática, con un 92.424 votos, lo que representa un 36.79% de los votos. El Estado Bolívar registró una cifra de participación del 36.44%. Encabeza Ángel Bautista Marcano Castillo, del PSUV, con 147.219 votos, para un 42.10%. Seguida, lo sigue Raúl Muhammad Yusef Díaz, de la Mesa de la Unidad Democrática, con 73.572 votos, votos, lo que representa un 21.04%. Estado Carabobo, cifra de participación, 36.67%. En el primer lugar, lugar figura Rafael Alejandro Lacaba Evangelista, Partido Socialista Unido de Venezuela, con 323.176 votos, para un porcentaje del 54.94%. En segundo lugar, Vicencio Escarano Espiso, Mesa de la Unidad Democrática, 142.980 votos, para un 24.31%. Estado Cogedes, José Alberto Galíndez Cordero, encabeza, la, encabeza este escrutinio, de la Mesa de la Unidad Democrática, con 64.171 votos, lo que representa el 48.52% de los votos. En segundo lugar, Nostlin Andreina Rodríguez Franco, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con 49.023 votos, para un 37.7%. La participación en el Estado Cogedes, fue de 54.17%. Estado Falcón, participación 46.14%. En el primer lugar, figura Víctor José Clar Boscan, del Partido Socialista Unido de Venezuela, 125.674 votos, para un, para un porcentaje de 43.39%. En segundo lugar, Eliezer Ramón Sirit, de la Mesa de la Unidad Democrática, con 96.803 votos, para un total de 33.42%. Estado Huarico, registró una cifra de participación de 45%. A la cabeza, figura José Manuel Vázquez Aranguren, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Total de votos, 97.725, para un 47.07%. Lo sigue Octavio Reinaldo Horta González, de Acción Democrática, con 81.016 votos, lo que representa una cifra relativa de 39.02%. Estadolara, registró una participación de 41.47. En el primer lugar, figura Adolfo José Pereira Antique, del Partido Socialista Unido de Venezuela, para un total de 237.008 votos, 45.91% del total. Lo sigue Henry José Falcón Fuentes, de AP, 214.564 votos, para un 41.56%. Estado Mérida, cifra de participación 44.52. En el primer lugar, Jason José Guzmán Araque, del Partido Socialista Unido de Venezuela, 106.645 votos, lo que representa el 40.42%. Lo sigue Ramón Enrique Guevara Jaimes, de la Mesa de la Unidad Democrática, con 89.826 votos, para un 34.05%. Estado Miranda, con una participación del 39.53%, encabeza la lista Héctor Vicente Rodríguez Castro, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con un total de 396.192 votos, para un 48.19%. En segundo lugar, David Ricardo Uzcategui González, corrijo, David Ricardo Uzcategui Campins, de fuerza vecinal, para un total de 335.508 votos, y un 40.81% del total. Estado Monagas, registra una participación de 48.08%, encabeza hasta el momento Ernesto Javier Luna González, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con 141.033 votos, lo que representa un 45.59%. En segundo lugar, en el Estado Monagas, Pierre Akeis Marún, de la Mesa de la Unidad Democrática, 125.793 votos, para un 40.67%. Estado Nueva Esparta, cifra de participación 50.60%. Morel Rafael Rodríguez Ávila, fuerza vecinal, acumula un total de 81.683 votos, para un porcentaje de 42.56 del total. En segundo lugar, Dante Rafael Rivas Quijada, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con 75.293 votos, para una cifra porcentual de 39.23. Estado portuguesa, tiene una cifra de participación de 46.72%. En su primer lugar, Antonio Primitivo Sedeño, Partido Socialista Unido de Venezuela, con un total de 127.666 votos, y un 45.78%. En segundo lugar, María Beatriz Martínez Riera, de la Mesa de la Unidad Democrática, con 56.015 votos, para un total del 20.09%. Estado Sucre, cifra de participación 48.44. En el primer lugar, figura Gilberto Amílcar Pinto Blanco, Partido Socialista Unido de Venezuela, 139.584 votos, lo que representa un 46.71%. Segundo lugar, Ramón del Valle Martínez, del Movimiento del Socialismo, 93.563 votos, para un 31.31%. Estado Táchira, 38.28% de participación, encabeza Freddy Alirio Bernal Rosales, PSUF, con 136.779, para un 41.03%. Lo sigue Lady Gómez Flores, de Acción Democrática, con 133.925 votos, para un 40.17%. Estado Trujillo, Gerardo, Estado Trujillo, perdón, cifra de participación 46.29% en el Estado, encabeza la lista del Estado Trujillo, Gerardo Alfredo Márquez, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con 101.136 votos, para un total de 41.48%, y lo sigue Carlos Andrés González Salinas, de la Mesa de la Unidad Democrática, quien acumula 68.848 votos, para 28.24%. Estado Yaracuy, participación 51.31%, Julio César León Heredia, candidato del PSUF, suma 98.996 votos, para un 45.89%. lo sigue Biagio Pilieri Gianinotto, de la Mesa de la Unidad Democrática, 68.317, 31.000, perdón, 68.317, para un porcentaje de 31.67% de los votos. Estado Zulia, registra una participación de 40.98%, primer lugar, Manuel Antonio Rosales Guerrero, de la Mesa de la Unidad Democrática, 505.059 votos, lo que totaliza una cifra relativa de 56.90% de los votos. Estado Zulia, en el segundo lugar, Omar José Prieto Fernández, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con 319.864 votos, para un 36.03%. Estado Amazonas, tiene una participación del 43.98%, en cabeza, Miguel Leonardo Tadeo Rodríguez, Partido Socialista Unido de Venezuela, con 16.591 votos, para un 40.16%. En segundo lugar, Maulín Mer, Valoa de Ruiz, Mesa de la Unidad Democrática, acumula un total de 10.790 votos, para un 26.12%. Estado Delta Amacuro, cifra de participación 46.09. Primer lugar, Lisseta Hernández Apchi, Partido Socialista Unido de Venezuela, suma 32.497 votos, lo que representa un 59.95%. De segundo lugar, Felipe Abraham Gómez Rodríguez, Partido El Cambio, 12.988 votos, para un total de 23.96%. Estado La Guaira, cifra de participación 49.55%. Primer lugar, José Alejandro Terán, del Partido Socialista Unido de Venezuela, 75.681 votos, para un porcentaje del 50.12%. Segundo lugar, José Manuel Olivares Marquina, de la Mesa de la Unidad Democrática, totaliza una cifra de 63.446 votos, para un total de 42.02%. Son estos los datos de este primer boletín, con la información y los datos, las cifras recibidas de la transmisión, a este momento que, como dije, alcanza el 90.21% de los votos. A partir de este momento, el Consejo Nacional Electoral autoriza a las juntas regionales, a las juntas municipales, para totalizar, adjudicar y proclamar los cargos en disputa, cargos de gobernadores y alcaldías, que están en disputa en estas elecciones, así como también legisladores y legisladoras y concejales y concejalas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nuevamente, gracias al pueblo de Venezuela por haber asistido y haberse comprometido nuevamente con el futuro de la patria, con la paz, la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias y buenas noches. Ya acabamos de escuchar palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, que ya ha dado el primer boletín con los resultados de las 23 gobernaciones y la alcaldía del municipio Libertador en el distrito capital. Ha dicho los ganadores en total que al menos lo que son 20 gobernaciones han sido ganadas por las fuerzas del gran polo patriótico y tres gobernaciones por la oposición, entre ellas Nueva Esparta, Cogedes y el Estado Zulia. Ha dicho que la participación en estas elecciones ha sido de 41.80%. Más de 8 millones de venezolanos han ido a los centros de votación a expresar su derecho al voto. Una masiva participación porque hay que destacar que en las últimas elecciones regionales y municipales esta cifra es superada el día de hoy. La cifra de participación ha sido mayor el día de hoy en estas elecciones y por supuesto ha contado con todas las garantías.